Sevilla la Nueva estamos juntos, esto ya muy pronto va a pasar Y celebraremos cuando acabe, la batalla vamos a ganar Es muy importante que te quedes, de tu casa no debes salir Para ayudar a los sanitarios, que tanto están haciendo por ti Resistiré, somos Sevilla la Nueva, me quedaré en casa por solidaridad Porque en esto estamos juntos más que nunca, somos un pueblo que se une ante la adversidad Resistiré, somos Sevilla la Nueva, me quedaré en casa por solidaridad Porque en esto estamos juntos más que nunca, resistiré 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 Resistiré